Hola familia NutriWide, mi nombre es Sofía Rodríguez y formo parte del equipo de nutricionistas del equipo de NutriWide. El día de hoy les vamos a traer un tema un tanto curioso, pero muy interesante para todos, que es ¿Cómo tener un estilo de vida afrodita? En primer lugar, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den like a este video, coméntenos que otra información quisieran aprender al respecto, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y también no dejen de suscribirse en nuestro newsletter en nuestra página web NutriWideSalud.com. Para retomar el tema del día de hoy, un estilo de vida afrodita, ¿por qué es pertinente hablar de eso en nuestro canal de YouTube de NutriWide? Porque va a ser las bases para tratar temas de parejas que tengan problemas con la fertilidad, puede ser problemas provenientes de la mujer o del hombre o de ambos, es muy importante trabajar lo que es la raíz o el origen de ese problema. Y la mayoría de ellos es un problema que viene dado por una inflamación. Es decir, es el sistema inmune que está sobre reactivo que está causando que el cuerpo de estas personas esté inflamado, es decir, en modo ataque, que esté desnutrido porque no puede absorber bien los nutrientes, los nutrientes no pueden cumplir su verdadera función y en muchos casos también puede estar intoxicados por ciertos elementos que pueden provenir de contaminaciones del agua o del aire o ciertas contaminaciones como están despesando. Por lo tanto, es importante tratarlo con nuestra primera R. Aplicando el protocolo 3R de NutriWide, la primera R es remover. Buscamos remover la inflamación en estas personas. ¿Y cómo removemos la inflamación? Bueno, sabemos que lo más importante es tratar la alimentación de las personas porque la alimentación es lo que forma parte de lo que nosotros somos. Nosotros somos bloques de nutrientes y como somos bloques de nutrientes necesitamos de alimentos que sean amigos, que es decir, que nuestro cuerpo reconozca como necesarios para que puedan cumplir su función. Su función que es darnos energías y darnos nutrientes para construir nuestro cuerpo y realizar los diferentes procesos fisiológicos que en este caso los vamos a relacionar más que todo con los procesos de reproducción. En cambio, si nosotros tenemos una alimentación que está llena de alimentos enemigos, de alimentos que sean proinflamatorios, es decir, alimentos que mi cuerpo no tolere y ataque en presencia de ellos, nuestro cuerpo va a estar inflamado como ya lo mencioné. ¿Qué es lo que debemos de recordar en este caso? Remover los alimentos que para mi cuerpo se estén causando la inflamación. En general hemos visto que para la mayoría de los alimentos, estos alimentos pueden ser los cereales, los lácteos, sobre todo de origen de vaca y todos estos alimentos procesados muy ricos en azúcares. Por eso buscamos que lleven una alimentación lo más natural posible, que sea que remueva la parte de los cereales, también remover los lácteos de vaca y tratar de sustituir por otro tipo de productos y también remover lo que son los azúcares. De esta manera para la mayoría de las personas esta recomendación les va a ayudar a bajar la inflamación de ese cuerpo y así mejorar todos estos procesos fisiológicos que se relacionan con la reproducción. Desde la producción de hormonas sexuales, desde la producción de óvulos o de espermatozoides que sean sanos, que tengan todos los nutrientes que necesitan para poder secundar una vida, una nueva vida y hasta para poder mantener esa vida dentro, en este caso del cuerpo de la mujer, de una manera que tenga todos los nutrientes que necesitan para poder sobrevivir y tener un embarazo exitoso. Además hay que recordar que cada persona es un mundo y cada quien tiene sensibilidades, alergias e intolerancias propias. Por lo tanto es muy importante que hagan una revisión, un estudio de este tipo de padecimientos siempre asesorado con su médico de confianza o con su nutricionista. Es importante asesorarnos en todos estos temas relacionados a trastornos de la reproducción o cualquier otro trastorno o cualquier otro padecimiento, otro síntoma que tengamos, que sepamos que necesitamos la ayuda de un personal de salud que esté preparado para atendernos al respecto. Por lo tanto, para recapitular, vamos a remover todo aquello que nos dé inflamación y en este caso nos vamos a concentrar en la alimentación porque es lo que forma parte de nuestro cuerpo. En la segunda R, reponer. En la segunda R de reponer, vamos a reponer con alimentos que refrescan los nutrientes y los elementos que estoy buscando para favorecer o mejorar lo que es la fertilidad y la reproducción. Por lo tanto, vamos a reponer con alimentos afrodisíacos y por eso es que estamos hablando de un estilo de vida afrodita. Los alimentos afrodisíacos, muy sencillos, son cualquier alimento que por cómo son, por su simbología, su significado o por sus propiedades, puede favorecer el deseo sexual y también favorecer la parte de la fertilidad. Por lo tanto, vamos a buscar reponer con alimentos, por ejemplo, con frutas como por ejemplo la fresa, la patilla, que tienen no solamente vitaminas, vitaminas C sobre todo la fresa que nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmune, sino que también tienes algunos aminoácidos como la alginina que me favorece la vasodipelatación, es decir, me favorece un apropiado flujo sanguíneo. También vegetales como la remolacha, que al igual que la patilla tiene arginina y este es un aminoácido que nos mejora el flujo sanguíneo. También el apioespaña o céleri, que tienen propiedades que favorecen, se parecen un poco a esas fenómenas que produce el hombre, que atraen o potencian ese deseo o esa atracción. Vamos a reponer también con otros vegetales como por ejemplo los hongos, champiñones o trufas, que tienen propiedades no solamente que favorecen la protección de la inflamación o favorecen el trabajo del sistema inmune, sino que también tienen muchísimos minerales que son necesarios para la producción de estos elementos o estas células sexuales como son el óvulo y el esperotozoide. Y uno de los elementos que nos va a ayudar más en esto, uno de los alimentos, es la miel, la jalea, la jalea real o el pólen. Este elemento proveniente directamente de la naturaleza, que lo higiene las mismas abejas, sobre todo la abeja al reino y come la jalea real para favorecer la reproducción, es un elemento rico no solamente en vitaminas y en minerales y en antioxidantes, pero sobre todo es rico en borro, que nos ayuda a favorecer todos estos procesos. Entonces, hemos hablado de algunas frutas, de algunos vegetales, hay que hablar también de algunos productos, por ejemplo las ostras, que es un fruto del mar, altamente y mundialmente reconocido como un alimento afrodisíaco y entre sus beneficios afrodisíacos es que es muy rico en zinc, es uno de los alimentos más ricos en zinc y este alimento es esencial no solamente para la reproducción del ADN, ok, o la producción del ADN, sino que también es un elemento o mineral esencial para la producción del seño. Por lo tanto, si queremos tener productos sexuales, elementos sexuales, enfermedades oídeas y óvulos que sean fuertes, sanos y que estén nutridos, necesitamos ofrecerles suficientes nutrientes para que pueda eso ocurrir. Y por último podemos hablar del chocolate. El chocolate es otro de los productos mundialmente reconocidos no solamente porque son afrodisíacos, sino que también son ricos en triptófanos, que es un aminoácido precursor de la serotonina y la serotonina es un neurotransmisor hormona que relacionamos con procesos de placer y de felicidad. Por lo tanto, considerando tener una dieta en donde removamos todos los alimentos que nos den, nos produzcan inflamación y repongamos con alimentos que más bien sean amigos para nuestro cuerpo y en este caso nos vamos a enfocar en alimentos que sean afrodisíacos, le estamos devolviendo a nuestro cuerpo todos esos elementos que le están haciendo falta, sobre todo cuando estamos pasando por procesos de infertilidad. Por supuesto, este tema de la infertilidad es un tema muy, muy complejo, aquí no lo queremos tratar como algo sencillo, sino dar pequeños tips prácticos para que las personas poco a poco vayan interesándose en cómo mejorar este problema a través de su alimentación enfocada en su inmunonutrición. De esta manera vamos a lograr la tercera R, que es recuperar, ahora sí, recuperar el deseo y la capacidad de fertilidad, esa capacidad de reproducción, que es lo que estamos buscando, o es nuestro objetivo de aplicar este estilo de vida afrodisíaco. Si quieren saber algo más, si tienen alguna duda, revisen nuestra página web en donde hemos hablado muchísimo al respecto, en donde no solamente hemos hablado de la fertilidad, sino hemos hablado del estilo de vida afrodita, dietas, para estas ocasiones especiales en donde nos enfocamos en más alimentos afrodisíacos, síganos en nuestro blog de nuestra página web y nos dejen de estar pendientes de los próximos videos que vamos a traer para ustedes en nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias.